Si bien las hijas del primer detenido reconocen su voz en la grabación que lo involucra, sostienen también que se trata de un mal chiste que hizo con un amigo, según les dijo hoy en la visita que le fue autorizada. Ellas manifiestan que a su papá siendo inocente está siendo presionado para declararse culpable y que a ellas las persiguen carros misteriosos a donde vayan. Las dos hijas de Ricardo Carvajal, el hombre de 39 años, señalado de participar en el atentado con carrobomba a la escuela de policía general Santander, estarían siendo seguidas por dos carros y dos motos. Llegaron en un auto y empezaron a tomar dos fotos. Nicole de 21 y su hermana menor de 19 años estuvieron hoy en el búnker de la fiscalía visitando a su padre. Él les contó su sensación sobre los abogados de oficio que lo defienden. Me dijo, mira, me siento un poco presionado, me siento un poco inseguro con la defensa que tengo y con los abogados que tengo, porque siento que están de parte del Estado. Carvajal aprovechó la visita de sus hijas para anotar en esta tarjeta el número telefónico de quien sería una mujer que lo estaría presionando para que se declare culpable del carrobomba. Me dijo que era una mujer que no sabe de qué lugar es, o sea, dónde trabaja, si es de la fiscalía, si es de la policía o quién es ella, pero es una de las personas que le ha estado diciendo que lo mejor es que él diga que es culpable. Entre lo que le han dicho quienes lo presionan, según lo que él le contó a sus hijas, es que la seguridad de ellas y la abuela está en riesgo. Básicamente como amenazándolo de que si él no se hace responsable, que si él no dice lo que ellos necesitan que diga, nos van a hacer algo a nosotras. Al oír la conversación que tiene la fiscalía como prueba contra su padre, Nicole reconoció la voz. ¿Pues sabes que pusimos la bomba en el general Santa, le tocó venir más en Caleta, no nos olvidan. Sí, es la voz de mi papá. Y narró que su papá le contó sobre esa llamada. Me dijo, hice una chanza y ahora me está pasando esto. Nicole asegura que el día del atentado, su padre estaba en el computador. Estos serían los registros de páginas que habría consultado Ricardo Carvajal. Carvajal, según el historial del que sería su computador, escuchaba esta canción a las 9 y 31 de la mañana del jueves 17 de enero, momento en que estalló el carro bomba. No quema la bendita leña, lo delicioso.